¡Suscríbete al canal! 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 y te amo y te amo y el naco que enamorado que escucha aventura y todas esas cosas de amor o sea quien escucha aventura y sus marcadas de aventura y aventura y aventura y aventura nadie no está escuchando nada mamá ya bájale la canción favorita mía por favor sigue mi videoblog como castran las madras bueno este y luego de repente llega la chava y cae con todas sus cosas y ya se no quiero ponerle pausa ni editar el video me da flojera hoy no tengo ganas de no sé como que no tengo inspiración pero imagínense así llega la chava y pues ay espérense me faltó la idea de Emma ay amor mío ay se me cae mi voz siempre se me cae mi voz lo siento no esté besame y casi casi se están tragando en ese momento y pues ay perdón eh eh y pues se me aburrí y pues creo que no se me cae nada más y pues es el videoblog de hoy espero que lo hayan disfrutado y que lo disfruten denle likes y véanlos por favor porque lo que me da más flojera es que los haga y no tenga nada que ustedes que los vean o sea el primero que fue el peorcito fue 120 visitas el segundo 45 el tercero 63 y el cuarto que alguien lo va a ver no tienen que verlos si no pues qué inspiración miren soy negra uuuh ahí ve si soy negra bueno adiós adiós